Vamos a intentar pusear esto, Serafín. Que se había quedado 100% yo creo. Se ha activado la ulti, eh. Vale, esa se... Hostia, la ha liado. Hostia, he usado la E, pero se ha calentado muchísimo, eh, la Tristana. Digo que tienes smite. No me lo creo, se lo va a robar. Uf, cabrón. Eso es liada. Nah, está muerta esta tía ahora. Estamos bien. Me podría haber llevado los dos, pero bueno, no pasa nada. La Karma, macho. Con sus pokeos de mierda. No sé qué me da, que la Velvet está aquí. Fatal hecho, eh. Nos hacemos a la Karma, no, no. Eso está troleando, tío. No tiene flash esta. Y me he llevado encima la Kirla Karma. Muy pelado, eh. Me la he jugado en exceso al no mirar lo que hacía esa Velvet. Pero sabía que me podía salir bien. En cuanto me he dado cuenta, o sea, en cuanto estaba usando la Ulti, he visto que ha flasheado encima mía, como para pegarme más rápido. En cuanto he visto eso, he dicho, vale. Uso la Ulti rápido y me piro. Tengo flash, o sea, no me puede pillar ni de coña. Ha usado los dos saltos o tres, creo. Pero después de la Kirla, o sea, que listo. Venga, que podemos pelear aquí algo, tío. Se van a hacer ellos en Drake. Sí, sí, pero que no podemos hacer nada ahí. Se lo están haciendo ya. Hostia. Qué liada, tú. Voy a entrar aquí y voy a usar Ulti. No sé si puede ayudar algo. Ayudadme aquí. Está la Tristana. Vale. Lo hemos visto, perfecto. No quiero entrarle, eh. Porque la Catrina aún no está aquí. No se va a vaquear tampoco. Tengo que... Solo necesito hacer tiempo, tío. No, no llego a eso. Maybat. Maybat. Le podría haber matado yo. Aunque sé llevarme la kill por la torre. Pero es que yo creo que si se me lanzaba encima, tío. Con toda la Ulti que iba a tener la Tristana me reventaba. No sé en qué momento. Vale. Hostia, está la Catrina. No la había visto. Se la marca. Se muere este. Buenísima. Tengo exhaust para este. Se ha hecho la Catrina también, no me jodas. Vale, me gusta. Ha llegado tardísimo la Catrina, pero se la puede marcar. Nice. 8-2. Nada, esto lo tienen perdido ya. Podemos hacer un poquito de cebo, sí. Está la Catrina aquí. Menos mal tú. Yo creo que me lo hacía yo, eh. Pero no sé si me ha esquivado... No sé si me ha esquivado con el salto en la Tristana, tío. No estoy seguro, pero puede ser que sí. Está calentando. No llego aún. Y el Víctor puede subir. Ya, pero el Víctor está pasando, eh. Qué buena. Este tío sí que se acaba de calentar muchísimo. Se plasea para adelante, tío. Que se lo pela todo. Vale, ha sido buena. Eh, no me está haciendo mal. Sé que la karma está low. Le puedo ultiar ahora. Ahí. Esa es buena ulti. Ahí. Estoy yendo. Se calentó una barbaridad. Está el Klet también. Me llevo esta kill. Este también. Uh, un poquito. Que llevo la doble. No hay broma con esto. Les ve a la Tristana también. Se queda low. Qué pena, tío. Era buena para hacerse una buena triple. O una cuadra, aunque sea. Vale. Ahí está la impregada. Porque aquí se nos puede ir el game, eh. No tiene salto esta. Vale. Nos hacemos a este. A este también. Ya. Voy a usar exhaust por si acaso. Porque me va a meter mucho. Le reviento yo. Y tengo ulti para esta. Bah. Qué mal. Capulla. Vale. Me lo hago en sí. Vale, vale. He usado Q-Flash, pero no me esperaba a los minions, la verdad. Ha empezado muy bien, pero se está empezando a torcer la cosa. Coño, si está el Klet. Pensaba que no. Estoy muerto. Vaya shutdown se ha llevado la Velvet, tío. Nos tendríamos que haber pirado, eh. Calentado además. Así es que van a venir, pero baja demasiado rápido. Más de lo que se esperan, yo creo. Lo robo. Madre mía, hijo. Hostia, vaya puta hinteada se ha pegado. Voltar ahí para llevármelo. Vaya. Mira como corro, chaval. Esa tía me la deleteo, eh. Uf. Uf. Qué clinardo. Mira esto, eh. Uf. Cabrón. Vale. No creo, ¿no? Hostia, pues sí, sí creo, sí. Ah, muertísima. Esta era triste nada, de hecho, por aquí. GG's, chaval. What a fucking game. Vaya catedra de partida, ¿no? GG's. Oh, let's be quiet. ¡Suscríbete al canal!